Yo siempre supe quien eras tu y en que te ibas a convertir desde el primer día en que te mira a los ojos Por ende, nada de lo que seas capaz de hacerme sorprende Siempre supe lo que ibas a hacer conmigo Todos tenemos sueños de altura, pero la forma en que construyes las escaleras en el camino Son las que te mantienen fino Fue una mala elección lo de intentar retarme Te falta tanto por aprender que no te servirá de nada tratar de sacarme Hoy eres mi enemigo, pero ayer fuiste mi hermano Y si hoy quieres matarme, tú me conoces Nos matamos Desde ya, DJ Ustedes son unos A El Hay que hablar con uno, eh Ustedes son unos A Y de mí Hay que hablar con uno, eh Ustedes son unos A Hay que hablar con uno, eh Hay que hablar con uno, eh Ustedes son unos A Hay que hablar con uno, eh Hay que hablar con uno, eh Con cuatro anclas de barco yo no me detengo Me queda mi bandalla porque ya la tengo Tengo los cueros diciendo yo te mantengo Ya que se me quitan es porque yo no me vengo Tranquilo que soltando el brazo Cuando yo suelto salen de a trepepaso Con tus dos cocuites entramos cocotazos Que metemos las paras como curricana, estás Ready pa' lo que tú quieras Pendejos son los granos que se quedan afuera Siempre fresh, yo vivo en una nevera Dando temas, nota que fumase una sete en cera Mi flota de Mi flota de Mi flota de Mi flota de Ustedes son unos A Hay que hablar con uno, eh Hay que hablar con uno, eh Ustedes son unos A Hay que hablar con uno, eh Ustedes son unos A Hay que hablar con uno, eh Estoy matando, ese es tu dolor Lol, killin' y no es voleibol Roja y azul y aquí no me hay de ese color Cuatro jeepo roja, quemo más que el sol ¿Que tú de qué? Yo sin la tu y tú Tengo la cornea Conte y Pablo el look Sentiste la corriente, bajamos Pikachu Y tú poniendo pila de huevo, pico roda y macuco Con la que tú estás pechao, hace rato se lo metí Pa' que repete a los Gretti Dizando los cuartos como si es confeti Como a vuelta algún cubierto en un trato de bagueti Ustedes los que están raniendo La vida que quieren es la que yo me estoy dan, bitch Me ven el brillo y los bloques estoy bajando Y me preguntan qué, si estoy vendiendo estoy chipeando Ustedes son unos A Hay que hablar con uno, eh Ustedes son unos A Hay que hablar con uno, eh Ustedes son unos A Hay que hablar con uno, eh Ustedes son unos A Hay que hablar con uno, eh Mi flota de rapping, 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 rapping. Hay que hablar con uno ¿eh? ¡Mmm! Y yo nací rico, 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 rico. Yo nací rico, 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 rico. Yo nací rico, 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 rico. Yo nací rico, 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 rico. Bajo a cuarto me dan oncia, tengo maletares. De tanto contá no tengo huellas digitales. Caro son mi lenta y caro son los pedales. Yo ando regalando cuarto, dime quién hay quien dale. ¿Quién está loco? En la disco estoy mal del coco Yo no hago paquete, el paquete no lo conozco Si tú quieres forzar y sabemos que tú estás roto Ella se operó y ahora ella tiene un toco Manda pa'l prójimo, te voy a poner claros Pa' que tú sepas lo que está pasando Tú no eres más millonario que yo, Miguel Ángel Ruedes con su carro de plástico, le llegamos Que usted no se va a buscar como nosotros nos buscamos Hay un sonido que le está echando gasolina de la mala Bárbaro, lo va a volver a fundir Yo nací rico, 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 rico Yo nací rico, 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 rico Yo nací rico, 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 rico Yo nací rico, 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 rico Yo quiero saber qué es lo que tiene el cajero Que cuando me ve, me ponía tan bien Yo quiero saber qué es lo que tiene el cajero Que cuando me ve, me ponía tan bien Memes, memes, parmán, te quedan Yo estoy quillao y pregunto, dime a qué loca de acá En las calles están sonando mis panas son dos joderacos La cura el guin-guin-guin a todito lo de tragué Ya como tú vas muy rápido, mejor bajarle diez como fuertes No hay que ser morante el hombre todito No tiene un rato contigo, manito, yo que te invito Y evito, yo contigo cometo un delito Pa' que abajo monto yo y arriba sabe que sus gritos Centro de copiado, Dominic Patrocinante oficial de este monstruo musical Patrocinado por Jaxx, el auténtico Producciones Star Music Yo lo pateo, lo enclocho y lo engomo de una vez Por la volanta que yo soy, a tu mujer me la robé Los motoristas conmigo ya todo tan claro que lo que Cuando yo paso por el bloque me botean que lo que Me caña atrás todito y se arma el circuito Pasamos por iguales y los guandules me le concito Andamos en un quince cada uno nuevecito Con los dos pedales de nuevo, tú sabes, recortadito Ediciones y producciones Edwin Record Neofy Eventos Company Producciones Melena Inversiones Irving Memes Memes Caliente Nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Caliente Caliente Se siente Mi barrio Mi gente Caliente Se siente Mi barrio Mi gente Ah, 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 ah Yo sí que soy ricky, tú lo tienes chiqui Tu mujer me da lo de ella, hace pipi Y tú te pones friki, yo me pongo chuki Cuando yo le doy riki, chiqui La cartera está repleta El dinero como quiera Yo me gozo mi vida entera Cuando te mueres que tú te llevos Caliente Nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Caliente Nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Caliente Una conejita Tremendo culote Se siente Ella no, no le para nada, no Ella quiere que la choque Una conejita Con tremendo culote Ella no, no le para nada, no Ella quiere que la choque Tremenda colita Ella quiere que la choque Tremenda folita Ella quiere que la choque Ella quiere mi bolón en su boca Dice que soy el loco que la coloca Yo la conocí como orejita y sin ropa Y ahora me aparece hasta en la sopa Ella quiere mi bolón en su boca Dice que soy el loco que la coloca Yo la conocí como orejita y sin ropa Y ahora me aparece hasta en la sopa No está como quiere, está ahí como yo quería Un alcatice se pende pero me la fía Cuando me lo da tengo el guía Es que tu paladar mi leche la conocía Yeah